¿Qué han venido con un pedido muy particular? Son vecinos de Ciudad de Yerbabuena que tienen una problemática en cuanto a la convivencia en un sector determinado y tienen efectuadas denuncias penales por lesiones, por agresiones y que no han tenido una respuesta adecuada. El único compromiso que he tomado es de hablar ante el fiscal y solicitarle cuál es el estado de la causa. Realmente sería muy bueno que en la provincia existiera un centro de atención a la víctima, un programa que estamos impulsando como un proyecto que se está elaborando y que ojalá tenga una muy buena acogida del poder legislativo oportunamente y se lleve a cabo esta iniciativa. El doctor Caponio está integrándonos en un proyecto de asistencia a la víctima que nos parece genial porque hay un vacío en tiempo y forma de soluciones que puede dar a la justicia. Entonces con este proyecto político del doctor Caponio nos sentimos contenidos. Un nexo en lo institucional desde el Poder Ejecutivo con el Poder Judicial. Acá ya se han efectuado las denuncias pertinentes ante la policía, ya se han girado en muchas de ellas a la fiscalía. Así que bueno, realizar la función en cuanto al ciudadano de escucharlo y transmitir inquietudes a los fiscales que están interviniendo en las causas. ¡Gracias!